Durante los días 29 y 30 de septiembre se llevará a cabo la jornada de actualización en rehabilitación organizada por el Consejo Nacional de Personas con Discapacidad en el Auditorio del Hospital Escalante Pradilla en Pérez Celedón. La jornada cuenta con el apoyo de diferentes instituciones como personal del centro médico y otras. Graciela Arguedas, trabajadora social del hospital, digo que en la actividad se tratarán variedad de temas como son el síndrome del cuidador, así como la parálisis cerebral. Para ello se contará con especialistas. Síndrome del cuidador a cargo de la Master Pabla Arias, preguntas más frecuentes de la parálisis cerebral profunda con la doctora Carvajal, ella es fisiatra del Hospital Escalante Pradilla, también ella abordará un tema que es parálisis cerebral, que lo abordará la fisiatra, retraso psicomotor de los niños por parte de la doctora Solano, que es la pediatra del hospital, secuelas, eventos cerebrovasculares, que lo abordará la doctora Carvajal, la fisiatra. También estará una charla a cargo de un neurólogo del centro médico. Eventos cerebrovasculares, lo abordará el neurólogo, el doctor García, lo que es inclusión social, el licenciado Otto Padilla, el CENAREC, principales terapias para trabajar en la casa, que lo van a abordar los terapeutas William y Olber, del hospital Tomás Casas y del hospital Golfit. La intención es que la población se informe sobre estos temas. Es muy importante que se informen de las actividades que estamos realizando para la población con discapacidad, igual para que conozcan sobre los temas en abordaje a estas personas, y es importante que se incluyan como en la sociedad y las personas tengan conocimiento de cuáles son los manejos que se deben de realizar con estas personas. ¿Es la primera vez que se hace? No, ya lo hemos realizado en otras ocasiones. Estamos tratando de retomar lo que es la parte de las personas con discapacidad, la inclusión en las actividades, en el hogar y todo, y el abordaje, que es muy importante aquí en la población, en el cantón.